Charles Lacler se las volvió a ver contra el muro de Bakú, esta vez en el GP de Azerbaiyán DF1. El piloto Monegasco originó una bandera roja al estrellar la parte delantera de su Ferrari contra las protecciones de la curva 15 cuando faltaban 33 minutos para el final de los primeros entrenamientos libres del GP de Azerbaiyán DF1 2024 de este viernes por la mañana. Piché la suciedad de fuera, comentó Charles tras sufrir dicho accidente, culpando a una pista que comenzó muy sucia este gran premio y que irá mejorando. En esas condiciones, se vio a muchos pilotos deslizándose entre muros intentando acercarse cada vez más a las barreras e ir tomando confianza con sus coches para ir progresando durante el fin de semana, pero en cualquier momento podía ocurrir, y pasó. Fue Lacler el encargado de estrenar los muros en esta edición de un GP en el que Charles tiene buenos y malos recuerdos.